MÚSICA MÚSICA Una de las comunidades más sabias del mundo en cuanto a cómo aprovechan la naturaleza que les rodea, sobre todo el mar, no necesitan ni utilizar la carretera porque se desplazan en barcos, quizás no pase ni por el supermercado porque salen a pescar, se cogen sus olas, lo comparten entre todos y partiendo de esa base, yo entiendo que se les haya hecho un poco grande la historia. Sí que ahora cuando he vuelto me he encontrado opiniones de todo tipo, obviamente muchos que se involucran en todo el tema de las olimpiadas, muchos de los cuales nos han ayudado para poder hacer este primer entrenamiento y también muchos otros, incluso amigos míos que pues no lo ven, pero simplemente no lo apoyan y no van a estar ahí y ya está. Pero creo que sí que hay una forma de aceptación de que se va a hacer y cada uno ha cogido su postura en cuanto a eso y obviamente todos de alguna manera esperamos que se respete lo más posible y dentro de lo que se pueda. Me he caído mucho y eso en mi caso, que me considero un surfista como muy prudente, que hace las cosas, o sea que hago las cosas cuando tengo las cosas claras, cuando lo veo claro tal, y en este caso he dicho, mi reto está en literalmente caerme y da mucho respeto cuando es una ola así, que por debajo es coral vivo con muy poco fondo, una ola que tiene mucha fuerza, que según te caes pues no controlas lo que va a pasar, o sea, y te puedes, cuando yo digo que hay coral vivo es que hay coral vivo con el que te puedes pegar, literalmente, o sea, golpear. Entonces, haberme caído y haber tenido también mis experiencias de tocar un poco el riff y tal, de alguna manera también es como, vale, pues esto está aquí, lo acepto y lo empiezo a saber llevar. Hay grandes especialistas de esa ola y que lo van a hacer muy bien. Bien, puede haber sorpresas, pero para mí la sorpresa va a venir siempre y cuando un surfista que no es tan especialista en esa ola esté en las dos mejores olas de cada manga, que las mangas pues tendrán una duración de entre 25 y 30 minutos y que además consiga hacerlas bien. ¿Por qué digo esto? Porque si eso no se cumple, entonces el surfista que sí es especialista puede estar en dos olas que no sean tan buenas como el otro surfista y las va a seguir haciendo muy buenas o quizás excelentes. Entonces, me parece un escenario muy bonito, ¿sabes? Porque es una mezcla al final que se pueden dar grandes sorpresas, pero sobre todo puede haber muy buen surfing. Más que soñar con un resultado, yo sueño con, o me marco el objetivo de aprender a surfear la ola de Teajupo y de competir bien en ella. Para mí esa es un poco la trayectoria a seguir, el camino a seguir y si eso se cumple, estoy seguro que me puede llevar lejos. Nunca he vivido en los Juegos Olímpicos, de hecho nunca he competido en Teaupo en esta ola, con lo cual se me hace muy difícil visualizar cómo va a ser, cómo me voy a sentir, cómo lo voy a vivir. Entonces, me gustaría tanto vivir la experiencia de Teaupo como la experiencia de las Olimpiadas en París. Así que intentaré con los medios que tenga, pues hacer la mejor, encontrar el mejor equilibrio entre todo. Compartir esos momentos con otros grandes deportistas españoles que van a vivir también grandes logros, grandes méritos y vivir esa experiencia con ellos desde cerca en primera persona también es una oportunidad especial. Entonces, sí, me fliparía ir a París, cien por cien. Sí, desde luego. Voy a ir más allá. Yo creo que lo que me ha aportado esa paz desde el día que encontré el surf es el mar como medio. El mar tiene algo único. A día de hoy todavía no sé lo que es, pero claramente poder estar en el mar haciendo surf, es lo que a mí más feliz me hace. Siempre he vivido en Endaya, en la calle Hichasoa, que en vasco significa amar, Hichasoa. Y cuando estuve, cuando empecé a patinar, mi vecino, que en su día era el presidente del Vidasoa Surf Club de Endaya, un fin de semana de verano, que estaban organizando el campeonato local, me cogió y me dijo, vamos a coger unas olas, yo creo que te va a encantar, tal. Y así fue. Y desde entonces me enganché y hasta el día de hoy. O sea que son casualidades, si se les puede llamar así. A través del surf yo canalicé toda esa energía además que tenía. O sea, y sí que se habla súper poco de esto. Súper poco. Que un sentimiento así como de malestar pueda transformarse en tu mayor fortaleza. A mí siempre me ha llamado mucho el mundo de la competición porque siempre he considerado que es como mi mejor profesor, por ponerlo así, como la mejor universidad. Porque competir mejor también requiere surfear mejor, adaptarme mejor a todo tipo de condiciones y así es como yo estoy convirtiéndome en mejor surfista cada día. Sí, tiene sus momentos de presión. Sí, requiere mucho compromiso también con la competición porque muchos de los tiempos que yo invierto no solo es surfear sino también es prepararme para competir. Pero me parece precioso. Se habla mucho del tema de la visualización, ¿no? Y yo me he dado cuenta que quizás se esté visualizando todo el rato. Todo el rato. O sea, me vienen pensamientos a la cabeza. Pues esta ola, esto, otro, esta situación concreta. Y casi que mi trabajo es más como, vale, Andy, desconecta. En plan, estate tranquilo. Porque sí, o sea, quizás tenga una personalidad un poco obsesiva con ese tipo de cosas. Y mi trabajo es más como ser consciente de, vale, para, no te sobrecargues, ¿no? No te satures. Que luego también, pues es como que no tengo la energía para afrontar las situaciones que se den en ese momento, ¿no? O sea, mi trabajo está más bien en llegar descansado a donde realmente tenga que rendir para estar presente. Endaya. La playa de Endaya. Que es que es una ola que el mundo del surf, ¿no? Por lo menos la gente de la zona la tiene como por mala, ¿no? La ola a la que se va cuando todas las demás olas están muy grandes, pues todo el mundo va a Endaya. Pero eso tiene una parte buenísima. Y es que desde pequeño, cuando había olas, yo surfeaba en Endaya. ¿Estuviese bien o estuviese mal? Y cuando no había olas, que era en gran parte de las veces, entonces me tenía que mover a otras olas. Y yo creo que el hecho de, desde pequeño, ¿no? Pues tener que surfear, aprender a surfear las olas de Endaya y sobre todo las olas de la costa, que cuando no había olas en Endaya, me ha hecho un surfista súper completo. Y a día de hoy, en la competición es lo que se pide, saber adaptarte a todo tipo de condiciones. Entonces ha sido como un muy buen maestro.